Acaba la temporada, momento de entregar las notas, ¿no? Como en el colegio. No sé si os acordáis, sois muy mayores, pero os daban notas en el cole cuando erais pequeños. Sí, pero a nosotros no, ¿no? No, a nosotros la gente ya nos da las notas en las redes todavía, no hace falta. Venga, vamos a empezar con el premio Revelación, ¿vale? Recordamos un poquito así muy rápidamente, mejor jugadora de entre todas aquellas que debutaban en la categoría. Teníamos entre todos tres nominadas, que eran Eva González de Torcal, Laura Sánchez de Alcorcón y Ana Luisa de Torreblanca. Evidentemente, Laura y Eva sí que eran dos chicas jóvenes que empezaban en la categoría. Ana Luisa ya venía de hacerlo muy bien en Brasil, era internacional, pero como decimos, era su primer año en España. Tercer puesto, Ana Luisa, 302 votos. Segundo para Laura, 420. Y primera con 501 votos. Por cierto, la que más votos ha sumado en cualquier categoría, entre todas las premiadas. Eva González de Torcal. Ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con ella, Alba y yo, pero Fran, ¿qué decimos de Eva y de la temporada que ha hecho? Muy merecido, para mí muy merecido. Se ha sido un descubrimiento, de hecho ha llegado a jugar por la selección, o sea, ha estado en estas últimas concentraciones antes de ir a la Eurocopa. Para mí ha sido la más destacada de su equipo y ha sido un descubrimiento. Y una sorpresa, digo, que se quede en segunda. Sí, eso me ha sorprendido más. Que no haya querido dar el salto a primera división y haya querido continuar en Torcal o en segunda división. Eso sí, eso me ha sorprendido más. Pero bueno, ella sabrá. Bueno, escucha, esto es muy fácil. Como decía, vamos a escuchar la charla que tuvimos Alba y yo con ella, donde entre otras cosas nos cuenta el por qué ha decidido seguir un año más en Torcal pese al descenso. Bueno, y con más de 500 votos, o sea, más del 50% de nuestros mil y pico votantes han decidido que la mejor, la jugadora revelación de la temporada sea Eva González, jugadora de Torcal. Muy buenas. Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, enhorabuena por el premio. No tenemos un premio físico para dar, es una pena, pero bueno, a lo mejor el año que viene encontramos patrocinador. Pero oye, más de 500 personas han dicho que eres la jugadora revelación del año. Pues bueno, yo solamente dar las gracias a todas las personas que me han votado, que para mí es un halago y me hace muchísima ilusión que la gente haya decidido eso y nada, seguiré trabajando para seguir mejorando. Oye, estos premios que siempre se dicen, no, los premios individuales no valen para nada, lo que importa es el equipo. Claro, decir, joder, Torcal ha bajado, es una lástima, y si estáis buena segunda vuelta, creo, os costó un poco a lo mejor coger el punto a la competición. Pero creo que a nivel personal poco más se te puede decir, o sea, la gente te ha valorado muy bien, has acabado llegando a la selección, de hecho acabas de tener una concentración, ¿no?, para ayudar un poco a las jugadoras que estaban allí. Y no sé si tú, ya te digo, a nivel personal le puedes pedir algo más a la temporada. Bueno, pues creo que ha sido una temporada que a nivel individual he aprendido muchísimo. Tanto, bueno, mi entrenador, mis compañeras me han hecho aprender mucho y lógicamente la categoría y la jugadora que juegan en ella me han hecho aprender cada día, ¿no? En cada partido he tenido una oportunidad nueva para seguir adquiriendo conocimiento y poniéndolo en práctica, y bueno, lo he tomado así. Creo que al final, colectivamente las cosas no han salido bien, ni como queríamos, pero individualmente sí es verdad que he podido conseguir, bueno, pues estar en la selección y demás, así que ya sé, una buena temporada, así que muy contenta por ello y ojalá que se pueda seguir sumando la alegría individual a lo colectivo para así tener un buen sabor de boca total. ¿A qué le decimos aquí al futuro? Yo le voy a decir lo primero que no es buena, obviamente, porque llevarse más de la mitad de los votos no es nada fácil, ¿eh?, que conste. Y el futuro, yo le diría que Kepland, he visto que acaba de renovar con el equipo, la idea del equipo es volver a pelear por ese ascenso otra vez e intentar mantener esos en la categoría. Sí, sí, por supuesto, o sea, es verdad que ha sido una decisión muy complicada, muy pensada, que, bueno, he dudado muchísimo en qué hacer y qué no hacer, pero al final he decidido con el corazón. Creo que ahora es cuando las cosas no van bien, no es cuando tengo que irme de mi equipo, ¿no? Creo que debo intentarlo un año más y siento que tiene que ser así, así que, bueno, como el objetivo del club y nuestro objetivo es, claro, que es volver a subir el equipo de primera división, quiero intentarlo un año más y, bueno, ¿por qué no volver a conseguirlo? Yo, al hilo de esto, claro, es que el tema de la renovación, yo creo que, no te voy a decir que nos sorprendiera, pero sí que nos llamó la atención, ¿no? Porque no quiero nombres, ni mucho menos, pero ¿cuántas llamadas has tenido o mensajitos de, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánta gente se ha puesto en contacto contigo antes de que se hiciera oficial tu renovación por Torcal? Pues la verdad es que, si te soy sincera, he estado muy agobiada porque no sabía qué hacer, es verdad que tenía muchas opciones y que me las he planteado, que ha habido oportunidades que, no sé, me han gustado muchísimo, ¿no? Pero, como ya te digo, me he guiado por el corazón, sentía que este año tenía que hacer eso, así que, bueno, así lo he decidido y no sé si será lo correcto o no, pero, bueno, tengo claro que lo he hecho por el corazón y que ojalá podamos conseguir el objetivo y el año que viene se me vuelvan a presentar oportunidades y pueda volver a tomar una decisión, sea la de quedarme o sea la de irme. Fijo que sí, que te llegan oportunidades y fijo que hacéis una gran temporada. Yo no te voy a preguntar nada más, simplemente te voy a desear muchísima suerte para ti y para el resto del equipo porque segunda división al final parece que no, pero es complicada. Son bastantes partidos y al final luego es el playoff y no puedes descolgarte pronto. Entonces, muchísima suerte y mucho ánimo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues nada, yo no voy a completar más que lo que ha dicho Alba y añade una cosita más que creo que te viene muy bien y es que descanses y que pases un feliz verano. Muchísimas gracias, igualmente a vosotros, feliz verano. Venga, seguimos explorando categorías, después de la mejor, de la revelación, perdón, vamos con la jugadora más mejorada. Recordamos, muy rápidamente, aquella que más ha evolucionado en su rendimiento respecto a lo que vimos el año anterior. Aquí teníamos más jugadoras, o sea, aquí teníamos en total cuatro, tampoco mucho, pero bueno, una más. Cuarta clasificada, Laura Uña, con 116, ¿vale? Ejemplo de jugadora que lleva muchos años, pero que de verdad que el año pasado tuvo un rendimiento muy alto. Tercera clasificada, creo que estas, las tres que están en el podio cumplen holgadamente con el requisito que cumplíamos. Tercera, María Sanz, 359, cuidado porque ahora estaba todo muy, muy, muy igualado. Segunda, Clau López, de Alcorcón, 371, solo 12 votos más. Y primera, la jugadora que más ha evolucionado respecto al año pasado, Irene Córdoba, de Futsi, con 377. Solo seis votos de diferencia con Clau y 16 con su compañera de equipo, María. Alba, di lo que quieras. Padre mía, qué podio. Creo que si queremos que la gente entienda bien qué pedimos en esta categoría, el podio es perfecto. Sí, sí, creo que lo puedo describir mejor, o sea, qué locura. Vaya, tres jugadoras, muy merecido. O sea, creo que cualquiera de las tres que hubiese ganado, creo que estaba muy merecido. Sí. Irene, sí, llevamos hablando toda la temporada de Irene. Le han dado minutos y 19 años y se come la pista a la cierre que se ponga por medio. Y lo mismo te marca un golazo que te da un pase de gol. Es que es espectacular. Entonces, claro que más mejorada, como para no. Madre mía. ¿Fran? Espero que de aquí, sí, iba a decir que de aquí puedo ir para arriba. El próximo año ya tiene que ser mejor jugadora o algo así, ¿no? Vale, como que va, lo va a conseguir, ¿eh? No tengo dudas. Ah, no, 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 no tengo ninguna duda. ¿Fran? Yo comparto lo que ha dicho Alba. O sea, las tres, cualquiera de las tres que hubiera ganado, estaba bien merecido el premio. Y en cuanto a Irene, es que ha tirado la puerta, no, ha tirado el castillo abajo. O sea, ha entrado como un elefante en una cacharrería. Yo creo que aquí lo hemos hablado alguna vez. Es que si pones a mirar algún cierre para que la defienda en Primera División, encuentras una o dos. No encuentras más. Yo creo que encuentras dos. Una se llama Noelia Montol y la otra se llama Maite Mateo. Mateo, perdón. No, no. Y Cami. Y Cami. Y Cami. Yo creo que son las tres únicas que pueden para hablar. Porque es la... Ahora, yo lo que quiero ver ahora es si le van a seguir dando los mismos minutos la temporada que viene. Porque como no le den los mismos minutos, o sea... Es muy difícil quitarle minutos de práctica, ¿eh? No. Saco las llamas y me paso por la estación. O sea, son tres jugadoras, las tres que están en el podio, que han aprovechado una cosa muy, 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 muy importante. Al final, ¿por qué han mejorado tanto? Primero, porque tienen calidad para mejorar, evidentemente, ¿vale? O sea, pero es que daros cuenta de un detalle. ¿Cuáles son las dos lesionadas de gravedad de Futsi? Ya. Vane Sotelo y Leti. ¿En qué puesto juega María Sanz? En el de Leti. ¿En qué puesto juega Irene Córdoba? En el de Vane. ¿Por qué tuvieron tantos minutos este año? Porque estaban las que iban a ser las titulares, las que iban a acaparar los minutos, estaban lesionadas. Lo han aprovechado de lujo, insisto, porque son muy buenas. Pero ahora ya están ellas en la posición de ventaja. O sea, ahora son las otras las que tienen que ganarse los minutos. Claro, tú ahora no puedes coger y decirle a Irene, no, se ha recuperado a Vane Sotelo, tú te sientas. A ver. No, no, ahora tienes que decirle a Vane Sotelo, tienes mucho nombre porque te lo has merecido durante muchos años, eres una de las mejores goleadoras de la historia de España. Pero amiga, te vas a tener que pelear los minutos con esta muchacha. Igual la próxima temporada a Leti no le quiere dejar el dorsal a María Sanz, va a decir, a ver, a ver, a ver. Y que será de los narradores entonces, por eso. Escuchar, igual que os digo que ellas dos han aprovechado las lecciones, el caso de Clau en Alcorcón, ahí sí que hay dos claves, no solo una. Una es, evidentemente, la salida de Irene y de Vane. Son dos jugadoras que tenían mucho protagonismo, acaparaban mucho balón, muchos minutos en los momentos clave. Su salida hace que todo el grupo tenga que dar un paso adelante. Pero es que Clau, además de dar un pasito adelante, ojo a lo que voy a decir, que ahora entendéis por qué, ha dado un paso al lado. Sí, el cambio. Ya no es cierre, es ala, tiene recorrido, de repente, ese cierre tímido que veíamos, que le costaba defender en posicional a los pibos, tal. Ahora resulta que es un ala, que tiene llegada, que tiene gol, que baja, que tiene pulmones, y que tiene, eso es, y que además el oficio de defender lo sabe porque era cierre. Ahí ha salido muy beneficiada del cambio de sistema y también, evidentemente, de las dos jugadoras que ya no están. Muy beneficiada a ella y al cocón. Ahí mucho mérito, aparte de qué mérito tiene ella, lo tiene su entrenador. Ahí hablaremos ahora de él más adelante, así que no hagamos spoiler. Vamos a pasar a la categoría. Ya está haciendo la pelota, ya está haciendo la pelota. Vamos a cambiar de categoría. Mejor sexta jugadora. Vale, aquí teníamos un poco, ¿no?, como difuminado el objetivo. O sea, aquí no se trata de decir quién, la que no sea titular, porque sabemos que Fugosal, al ser titular, no es exactamente lo que en otros deportes, ¿vale? Pero sí que teníamos el concepto, ¿no?, de una jugadora que no es indiscutible, que no sale siempre, ¿no?, en los quintetos o en los minutos clave, tal, pero que siempre aporta, ¿no? Que saliendo desde el banquillo con menos minutos que el resto, siempre suma. Teníamos aquí muchas nominadas. Vuelve a aparecer, como sexta, Laura Uña, con 102 votos. Aparece en quinta posición, Nona, con 112. Seguimos subiendo. Cuarta, Chuli, con 171. ¿Vale? Una jugadora que también la podríamos haber puesto en más mejorada, creo, ¿no? Porque también ha pegado un montón. Sí, sí. Pero todavía la dejamos en la de secta. La falta un poquito más. Y vamos al podio. Tania de Alcorcón, 218 votos. ¿Vale? También jugadora que debutaba en este año, pero que sin ser ni siquiera un pivot se ha defendido bien en la posición y tal. Bueno, correcto. Con 254 votos segunda, Patri Ortega, de Roldán. Temporador. Buena aparición la suya. Y lo que decimos también. Que en principio no parecía que estuviera destinada a lo mejor a tener tantos minutos. Y mira, lo ha hecho muy bien. Y primera, y 366. Aquí sí que ha habido bastante diferencia. Laura Sánchez, de Alcorcón. Entonces, antes de escucharla, Fran, ¿qué tienes que decir? Es otro de los descubrimientos que ha habido de esta temporada. Es que es como lo mismo de Clau. Lo que pasa es que a ella no la conocíamos. No la teníamos en el radar. Y ha sido una aparición estelar. O sea, para mí ha hecho una muy buena temporada. Además, yo siempre, bueno, ya lo he dicho. Es una jugada que me flipa por la fuerza que tiene, por la arrancada. O sea, de repente te pasa de 0 a 100. Bien, bien. Y luego del resto, no sé si quieres decir algo de Patri, Tania, Chuli, Nonna. Sí, a ver, Patri ha hecho un temporada. O sea, me parece que ha sido uno de los descubrimientos de Roldán. O sea, porque ahí arriba parece que es torpe por el cuerpo que tiene, pero de torpe no tiene nada. O sea, es una bestia jugando ahí arriba. Yo creo que el futuro que tenemos para la selección lo tenemos bien asegurado. Yo creo que Roldán estaba falto de pivot. De pivot para jugar un 3-1 porque siempre juega mucho de 4-0. Y yo creo que ahí Patricia le está dando... Pero luego también baja mucho a jugar a 4-0. Pero sabe jugar 3-1. Pero le está dando una segunda opción a Roldán, que de normal es mucha más movilidad de 4-0. Por cierto, que tenía la misión de hacer olvidar casi nada a Marta de los Riscos, que la volvemos a tener en primera. Es que no era fácil, ¿eh? Era complicado, era complicado. Nonna ha hecho una gran temporada. Ha hecho... A mí me ha gustado mucho la temporada que ha hecho Nonna. Igual no tiene tantas... Es esta jugadora, no tiene todas las luces que se llevan a Torreblanca. Porque está por el equipo en el que está. Pero es una jugadora muy inteligente. Pero siempre está. O sea, en todas las jugadas que dan de gol, aparecen por ahí. Ya sea como para haber recuperado, para parte, está en todo. Espérate, yo creo que... Ella nos dimos cuenta de su brillo en la primera vuelta. En la segunda, siguió igual, pero ¿quién se llevaba todos los focos? Ahí está. Por eso he dicho yo lo del equipo del que está. Es que ese es el problema. Y luego, nada, de Chuli, pues nada, que para el próximo año, pues... Tiene que dar el pisotón. El año que viene te veo ya pidiendo Chuli selección. Vamos a... Vamos a escuchar la conversación que tuvimos con Laura Sánchez de Acorcon. Venga. Bueno, y ahora para recibir, nos ponemos en pie. Mejor sexta jugadora de la temporada, Laura Sánchez de Acorcon. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por el premio. Ya lo sé, lo sé muy pesado. La gente dirá, pero si lo has dicho hace un momento, ya antes... Sí, más de 1.300 votos, una pasada. Así que creo que por lo menos podemos decir que el premio es justo, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé si es justo o no, pero la verdad es que estoy muy agradecida de ser la ganadora de la sexta jugadora. Y nada, creo que también las compañeras que estaban nominadas, creo que también se lo merecían. Así que nada, muy afortunada y solo puedo decir eso. Las gracias a la gente que me apoya, que me ha votado. Y nada, eso, que gracias. Primer año con Acorcon, venías de Sanfer. Todos sabemos el escaparate que se puede suponer Alcorcon, pero no solo para lo bueno, sino también para lo malo. En este caso sale no bien, sino muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que sale bastante bien. Al fichar por el Acorcon era un reto para mí, que la verdad es que no sabía si iba a salir bien o mal. Y bueno, pues al final ha salido bien. Estoy muy contenta con la temporada que he hecho y deseando que llegue ya la temporada que viene para intentar dar lo mejor de mí y sobre todo seguir aprendiendo, que creo que esta temporada he aprendido un montón. Y nada, la siguiente, pues con las compañeras, con el cuerpo técnico, a seguir aprendiendo. Alba, ¿a qué la tienes? ¿Qué le decimos? Bueno, pues lo primero, lo que siempre digo, primero enhorabuena, Dani. Las cosas que tú se las has dicho, pero yo no se las he dicho. Déjame decírselo, por favor. Lo segundo que te voy a decir es, este año es sexta jugadora, el próximo año tienes que estar en el quinteto. O sea, de aquí para arriba. Impresión. Ya veremos, ya veremos. Estaría muy chulo. Te voy a preguntar, ¿crees que hemos visto a la mejor Laura o todavía hay más? Todavía hay más. Era el primer año que era un poco de contacto y de ver cómo era la categoría. Al final me tenía que adaptar también a como jugar a las compañeras, ya que llevo nueve años en San Fernando y siempre he estado con las mismas jugadoras y era cambiar de club, de compañeras, de entrenador, de juego. Entonces era mucha diferencia de una cosa a otra. Y bueno, pues creo que todavía queda mucha Laura por ver y nada, que esto solo es el principio. Me gusta esa ambición. Bien, bien. ¿Cómo te ves? Me ha gustado ese dato de este es un año de adaptación, ha sido un año de... Yo, madre mía, pues menos mal. Si solo se está adaptando, imagínate cuando coja carrerilla. Ya te digo. Oye, por mi parte, una más. Solo, has hablado, ¿no? De eso, de muchos años en Sanfer, adaptarse al corcón, al sistema de juego del corcón, A las exigencias de la primera división. ¿Qué es lo que... Para que no sea todo tan bueno y tan bonito, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil de todo el año? Lo más difícil, el inicio de temporada. Que la verdad que no estaba muy segura de dar el paso a primera división ni de cambiarme, pero bueno, creo que al final ha sido lo mejor que he podido hacer y pues es un poco miedo a no adaptarme, a no poder por la categoría, pero bueno, al final creo que gracias a las compañeras, al cuerpo técnico, a mi familia, pues creo que al final me he adaptado. Así que gracias a esas personas que me han apoyado. No, la próxima temporada ya de carrerilla, la próxima temporada ya de carrerilla. Deja de exigir, deja la que se acaba de terminar la primera temporada y tú no haces más que preguntarle qué va a hacer el año que viene, qué va a hacer el año que viene. A mí me agobia, te lo digo. Tengo mucha ganancia de la temporada que viene. Ahí está. A ver, ayer no le agobio, Dani. Eres solo tú. Bueno, pues por eso yo estoy donde está y yo no, porque aguanto la presión. Sí, efectivamente. Al final pues tengo ilusión de seguir creciendo y de seguir aprendiendo, entonces tengo muchas ganas. Venga, Alba, la última. Pues no sé, no se me ocurre así ahora una rápida, porque Dani te iba a preguntar por la próxima temporada, pero no me va a dejar Dani. Venga, no, 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 nada, nada, sigue empezando en el futuro. Ya veo que tú, lo de vivir el presente no... No me gusta, no me gusta. No, te iba a preguntar que esta temporada Ardorcon ha hecho un gran papel. ¿Cómo ves la próxima? Ya no solo cómo te ves a ti, que eso ya te he preguntado antes, sino ahora cómo ves al equipo. Pues creo que al final el equipo va a ser exactamente igual. Creo que esta temporada hemos demostrado que lo podemos hacer y creo que la siguiente, ya esta temporada nos hemos adaptado, ya sabemos cómo jugamos, cómo es cada una y pues creo que la temporada que viene pues va a ser muchísimo mejor. Creo que vamos a dar todas un puntito más, ya que también había jugadores que venían de segunda división, otras que también eran sus primeros años y bueno, pues al final adaptarnos todas con todas era muy difícil y este año la verdad que ha salido bastante bien y yo creo que a la temporada que viene con los fichajes que haya yo creo que se va a reforzar también muy bien y pues nada, creo que a la temporada que viene vamos a estar ahí arriba igual que esta temporada y que va a ser mejor. Bueno, pues nada más. No te queríamos molestar mucho, solo queríamos felicitarte en directo, queríamos darte la novena personalmente por la temporada a nivel de club por supuesto porque habéis hecho un año espectacular aunque luego no hayáis entrado en playoff pero dar la cara hasta el último momento, estar a puntito de llegar a la final de copa, estar nada, a una jornada escasa de pelear por los playoff creo que es un año enorme y que tú personalmente has sido una parte activa en ese logro y por eso estás aquí así que enhorabuena, felicidades por la temporada, por el premio y sobre todo Alba, escucha, ponle el oído y sobre todo que descanses el ceberano. Eso es, disfruta, disfruta el verano. Te la has ganado, Dani no se la ha ganado pero tú sí. Espero descansar unos meses para luego estar a tope. Venga, después de escuchar a Laura ya tenemos así, a las jugadoras, pero como dicen que esto es un juego de equipo, pues venga, vamos con el quinteto ideal. voy muy rápido. En la portería tenemos en quinta posición a Yossi, en cuarta a Marta Balbuena, en tercera a Silvia Guete, segunda a Estela y primera solo con 13 votos de diferencia a Cristina de Roldán. Venga, rápidamente, a ver, la que está aquí moviendo los bracitos cada vez que hablamos de porteras, ¿qué tienes que decir? Que no sé quién es mejor de todas las que has dicho, madre mía, que se la puede llevar Cris, se la puede llevar Estela, como Silvia, como me has dicho Joshi y Marta, ¿no? Bualquiera. Gran temporada, yo creo que en España tenemos, en la Liga tenemos un nivel de portería muy alto y me alegro mucho por Cris porque al final se ha quedado fuera de la Eurocopa y yo creo que, yo sé que no le va a servir de nada, pero es un reconocimiento a la muy buena temporada que ha hecho otra más. Que ya parece que va siendo habitual, ¿eh? ¿Cómo que no le va a servir de nada? Si le se lleva el quinteto de Fusacobles, o sea, le va a servir de mucho. Eso vale más que una Euro. Escucha, lo que pasa es que habría que ver si hacemos las votaciones ahora, si vuelve a quedar tercera Silvia. Exacto. No creo. Oye, vamos a saltar de posición, venga, al cierre. Aquí teníamos muchas candidatas, ocho nombres para un puesto, o sea que complicado. Inma, seguimos subiendo a la séptimo, Cami, seguimos subiendo, aquí tenemos a nuestras internacionales, Maite Mateo, quinta Noelia Montoro, ojo a lo que viene a partir de aquí, cuarta Ari de Futsi, tercera Aida de Alcorcón, segunda Laura Córdoba y mejor cierre de la temporada por nueve votitos, nada más, la diferencia está todo súper igualado, Silene de Burela. Fran, ¿qué decimos? No, no, a ver, te diría que me sorprende, pero es que con los nombres que han salido, no me sorprende. O sea, es que además ha sabido adaptarse porque no es su puesto, o sea, tenemos que decir lo que siendo es el puesto de Silene, o sea, Silene brilla más en el ala, pero claro, con la lesión de Cami, ha tenido que reciclarse y para... Yo te diría que antes, o sea, ya Silene hace ya unos años que, a ver, nunca ha sido una jugada rápida, pero es verdad que con la pérdida de velocidad se ha ido hacia atrás, pero es que tienes alta visión de juego y es tan buena. Eso iba a decir porque a su falta de velocidad ha sabido aplicable lo inteligente que es dentro de la pista. Y se me gusta que no hace falta comer mucho para jugar a fútbol sala. Hay que comer lo justo y necesario. Hay que saber colocarse, sobre todo. Y luego, pues eso, la mezcla que tenemos de jugadoras muy jóvenes y muy físicas como Laura, otras como Noe o Maite, Cami, que habíamos hablado de ella antes, Aida, bueno, bien, bien, bien. Venga, vamos en las alas. Ya tenemos a Cristina en portería, tenemos a Silene, vamos a ver a quién colocamos en las alas. Octava, clasificada, Anita Rivera, de Pollo. Séptima, Consuelo Campoy, seguimos hablando de Roldán. Sexta, cuidado, fijaros, con todo lo que ha hecho María Sanz, pero es que había mucha competencia. Claro, es que... Quinta, clasificada, Ale de Paz. Cuarta, Ceci de Marín. Cuidadito con las alas que va a tener Marín el año que viene. Ya habrá tiempo para hablar de esto, pero acabamos de poner a la cuarta y quinta mejor ala de la temporada en el mismo equipo. Además, como a mí me gusta, como debería ser, ¿no? Una zurda y una diestra. Tercera, se ha quedado fuera del quinteto, Peque. Mirad cómo está el nivel. Y aquí tenemos a los dos titulares. Lau López, con 236, y Anita Luján, que ha sido la más votada, 239. Tres votos, chicos. Entre 1.300, me parece, o 1.400 votos, solo tres de diferencia. No me sorprende. A ver, y lo de Peque, es que la temporada de Peque ha tenido muchos altibajos porque ha estado lesionada, ha tenido COVID. O sea, es normal. Y luego, Anita, la acabamos de descubrir ahora mismo, Anita Luján. O sea, es que... 116 partidos con la selección, nos ha costado darnos cuenta de que era buena, ¿eh? Nada nuevo, nada nuevo. Otro año más, siendo la mejor. Escucha, no quiero hacer spoiler, pero no hablemos de Anita Luján todavía. Vale, no, iba a decir que tiene mucho mérito estar ahí de Klau, porque es primera temporada jugando de ala y ya ha dejado atrás a Peque, a María San, a Ale de Paz, a Consuelo, gente que se sabe del oficio, vamos. O sea, que la verdad es que ha hecho una gran temporada y los resultados están. Venga, colocamos al pivo, vamos de 3-1, pero clarísimo, o sea, lo sabéis. Sexta, tenemos seis candidatas. Sexta clasificada, Dani Sousa, de Pollo, o Sousa, perdón. Quinta, Alicia Benete. Cuarta, vuelve a salir Patricia Ortega. Qué raro. Tercera, Ana Luisa. Obviamente, hemos estado hablando de ellas antes, pues por lo tanto es normal que aparezcan como las mejores pibos de la temporada. Segunda, Emily Marcondes. Cuidado, que a mí, no voy a decir que me sorprenda, pero... A mí sí que me sorprende. A ver, es buena y no ha hecho malos números, lo que pasa que veníamos de un año... Yo creo que veníamos de un año de... Estábamos acostumbrados a ver a Emily en todos los goles, en todas las jugadas. Y aquí ha pasado más desapercibido. Si hacemos el premio de más mejorada, Emily jamás lo iba a ganar. No. No podía mejorarlo. Es imposible. Pues ha sacado... Sí, pues ha sacado solo 5 votos más que Ana Luisa, eso sí. Poquitos votos más que Patricia Ortega y 12 menos que la pibot titular de nuestro quinteto ideal. A poco vamos a sorprender a nadie. Irene Córdoba. Y viene Córdoba, pero si no ha hecho nada. Cuidado que hemos estado a 10 votos de meter a las dos hermanas en el quinteto ideal. Anda que los señores Córdoba, la familia Córdoba tiene que estar un poco orgullosa. El próximo año van a decir votáis todos, todos en la familia, todos van a votar. Bueno chicos, que os parece ya tenemos el quinteto. No vamos a hablar de más de Irene porque creo que hemos hablado un montón. Lo que vamos a hacer es escuchar la conversación que tuvimos con Silene, nuestra mejor quiera. Silene Paraños, muy buenas, bienvenida y enhorabuena. Hola, muy buenas, muchísimas gracias. Bueno, no voy a repetir el número de votos, pero sí voy a decir que creo que ha sido una de las posiciones más igualadas. ganas tú, pero está muy cerquita de ti. Laura Córdoba, Aida de Miguel, Ari, Noe Montoro, madre mía, menudo nivel. Ya, no me impresiona nada, ¿eh? No me impresiona porque son muchísimas jugadoras de muchísimo nivel, de un nivel muy alto, de muchísima cualidad. Entonces, no me impresiona. ¿Cómo ha sido para ti este final de temporada? Un poco amargo, ¿no? ¿Perdéis la liga, las salidas del equipo? Ya, un final de temporada que, bueno, perder la liga nos dejó un poco tristes porque, bueno, lo queríamos llevar, pero no estuvimos al nuestro, no estuvimos a altura de esta competición, De esta final, tanto que Futsi tiene su merecimiento porque lo ha hecho muchísimo bien, ha hecho un gran partido, entonces estoy de parabéns por el título de la liga. y luego las bajas que tiene Burela, ya algunos canales ahí ya salieron algunas bajas, bueno, creo que va a renovar muchísimo el Burela, pero creo que va a seguir logrando títulos o por lo menos peleando por ellos. eso es un aviso a quien se crea que aquí Burela ya se para, no se va a parar. Alba, todo tuyo. Lo primero, enhorabuena, porque como ha dicho Nadie, estaba reñendo el premio de Pivo, sí, madre mía, de cierre, ya no sé lo que digo. Así que, nada, enhorabuena y yo te voy a preguntar, has dicho que no estuvisteis a altura, ¿qué crees que os ha podido faltar esta temporada? Que yo creo que no habéis acabado en algún momento de ser igual de fiables, igual que en la anterior temporada. Ya, creo que en la final, digo por la final de la liga, creo que no tuvimos la altura de este partido, porque creo que no jugamos todo lo que teníamos que jugar y el fútbol fue muchísimo superior a nosotros y lo ha hecho con muchísima cualidad y por cierto que tuve su merecimiento de lograr el título, ¿sabes? Pero sí que estoy orgullosa por la temporada que hicimos, porque lo hicimos grandes cosas, porque no es fácil, está casi tres años logrando todos los títulos y estuvimos ahí peleando por todos ellos y estoy orgullosísima de todo que hemos hecho esta temporada. Es que yo quería ir por ahí, ahora que has dicho lo de que estás orgullosa, estamos hablando como si la temporada de Vurela fuese mala, Supercopa, Copa de la Reina, Champions, final de liga, creo que no está mal. Ya, mejor club del mundo. Cierto. Ya. Se te olvidaba eso, Dani. Es que... es que como son tantas cosas... como si fuese cualquier cosa, nada, el mejor club, nada. Ya, esta semana también ganamos la medalla Castelao, que es un premio muchísimo importante de Galicia también, y nada, esta temporada fue... logramos muchísimo, claro que nos deja triste perder la liga, pero tenemos que estar felices, pero por lo cuando quisimos. Sí, yo creo que ahora, que acaba de terminar la liga, lo último ha sido esto, y parece como, bueno, que puede quedar un poco amargor, pero yo creo que con el paso de los días se va a recordar que hicisteis una temporada muy buena, igual que Futsi ha hecho una temporada muy buena, pero es que eso no quita, o sea, uno puede ser bueno y el otro también. Ya, ya, eso no quita, bueno, el brillo del otro, ¿sabes? Futsi lo ha hecho bien, pero nosotros también hemos hecho muchísimas cosas bien, entonces, creo que son los dos equipos que tenemos que darnos para bien, ¿sabes? Pues sí, totalmente. Nada más. Para nivel de espectador, ah, perdón, iba a decir que para nivel de espectador está genial que haya dos equipos y ojalá haya más que compitan de tú a tú y que den el espectáculo que dieron ellos los dos equipos en la final, ambos partidos. Para nosotros es genial, o sea. Sí, fueron los partidos que para quien está ahí mirando los partidos creo que ha visto un gran espectáculo de todos los dos partidos. Lo puedo confirmar, que lo viví en la estación y no se pasó mal. Yo online y se pasó bien igualmente, así que. Sí, sí, nada, lo que voy a decir es eso, muchísimas gracias por pasarte, solo queríamos saludarte, darte la enhorabuena y como estoy diciendo a todos los invitados e invitadas que se pasan por aquí, lo más importante, que pases un buen verano y que descanses. Ya, quería agradecer también por, no es fácil entre todas las sierras que estaba ahí, nomeadas, nombradas y ser elegida la mejor CR no es fácil porque son jugadores de muchísimo nivel, de un nivel muchísimo alto, de muchísima cualidad y entonces me gustaría parabenizar a todas y agradecer el cariño que tuvieron conmigo también. Y claro, a ver, son muy buenas pero estas chicas necesitan que alguien las dirija un poquito desde el banquillo, aunque sea un poquito, ligeramente. Ya no sé si hace falta, igual si nos ponemos tú y yo a estas chicas yo creo que salen igualmente. Yo la digo, hacer eso que hacéis. Ponéis ahí las cuatro, las cinco y jugáis. Cogéis ese balón, lo pasáis, pim, pam, lo de siempre. Venga, cuarto entrenador más votado, Joaquín Peñaranda de Roldán. Muy buena temporada. Sí. Sí, aquí debemos decir que los cuatro han sacado muchos puntos, o sea, no hay ninguno que se haya descolgado, o sea, que la gente entiende que no era fácil y bueno, ya es cuestión de gustos personales, entiendo el que salga uno con más o menos votos. Tercero, otro que también ha sacado un temporadón con su equipo, Raúl Jiménez de Marín. Buah, sí. Más venimiento no se le puede sacar a esa plantilla que la que le ha sacado él. Exactamente. Y no se lo deja fácil al que llegue después, cuidado, eh. No, nada. Bueno, segundo puesto para Andrés Sanz, pues que vamos a decir, el entrenador campeón de liga y ya el que quiera pues te escuche lo que dijimos la semana pasada de cómo juega Fuzzi y entenderá por qué está ahí arriba. Porque creo que es totalmente lógico, ¿no? Quizá, quizá, y ahora se lo vamos a preguntar al invitado, sorprende más el hecho de que no gane porque el que ha ganado no se lleva ningún título y parece que siempre decimos, ¿no? Que nos guiamos mucho por el brillo, Del metal, ¿no? Aquí el bueno es el que gana. Bueno, pues, mejor entrenador según los mil no sé cuántos votantes de Fusual Corner, Piru de Alcorcón. Merecidísimo para mí. No voy a decir yo, no voy a decir yo menos, ¿eh? Merecidísimo. Lo ha decidido la gente. Nosotros hemos hablado muy bien durante todo el año del juego de Alcorcón. Había mucha broma, ¿no? Es que soy de Alcorcón. Bueno, ahí está, o sea, quiero decir, no vamos a decir que seamos los más listos de estos, pero que Alcorcón jugaba muy bien, que Alcorcón se ha superado, o sea, se ha repuesto muy bien de la Pajas y obviamente el entrenador tiene mucho mérito cuando tu equipo no tiene una estrella, pues eso, no tiene una Emily, no tiene una Bandinha, no tiene una Anita Luján. La Ari. Claro. Yo creo que cualquiera de los cuatro entrenadores ha hecho un temporador. A su manera, con sus equipos y con su juego, ¿eh? Pero también hay que saber jugar, hay que saber llevar a un Futsi, hay que saber llevar a un Marín, hay que saber llevar a un Roldán. Entonces yo creo que la verdad es que he cuatro entrenadores. Yo te he dicho, antes que merecidísimo lo de Piru, porque es lo que ha dicho antes un momento Dani, pierdes a tus dos referentes, o sea, que lo han sido durante muchas temporadas y te reinventas y con gente joven, porque si miras la media edad de Alcorcón, es para echarte a temblar. O sea, que quieres que... Escucha, no nos enrollemos, si lo mejor es que lo diga él, que para eso estuvimos hablando el otro día con él y os lo vamos a poner ahora mismo. Raúl Castro, Piru, muy buenas. Hola, muchas gracias. ¿Tú qué tienes que decir a esto? Pues estoy sorprendido y agradecido a partes iguales. La verdad que no soy muy mediático, ya lo sabéis, ni muy querido en muchos aspectos, pero bueno, me ha hecho mucha ilusión y la verdad que estoy muy contento. Yo como estoy diciendo a todos los que estáis entrando y como he comentado ya a lo largo de este programa especial de cierre de temporada, son muchísimos votos, son más de 1.300 votos en categoría femenina, había cuatro entrenadores nominados, creo que te lo puedes creer un poco, ¿no? Bueno, la verdad es que me gusta, me gusta que la gente te vote porque ya te digo, no suelo estar en Starlindes y sí, hombre, si al final no me queda otra que tener que creérmelo y entender que bueno, que el trabajo del equipo durante todo el año ha sido bueno y que ahora vienen un poquito los premios, los frutos de ese trabajo y disfrutarlo. Escucha, le pedimos a Alfon que el año que viene meta una cláusula, una prima por premios individuales. Bueno, Alfonso, Alfonso, sí que es verdad que se porta bien, se debería de portar mejor, pero no se porta mal. Bueno, antes de que nos metamos en un lío con el presi, Alba, ¿qué tienes que decirle a tu querido Piru? Yo primero le voy a dar la enhorabuena, ¿vale? Aunque la gente piense que soy un hater de Piru, no lo soy, ¿vale? Yo te nominé, yo te voté, voy a reconocerlo. Así que te voy a dar la enhorabuena y una vez que estás nominado, el próximo año te exigimos que te vuelvas a estar nominada, así que vas a tener que hacerlo igual o mejor. Mira, a ver. Bueno, yo espero que estemos también ahí en los puestos de arriba, que al final esto es, como te decía antes, que es fruto del trabajo del equipo. Seguro que si el equipo hubiese hecho una mala temporada, pues no hubiese nominado. Yo creo que al final todos los que estaban nominados, Andrés Sanz, pues es campeón de Liga, tanto Raúl como Joaquín, yo creo que han hecho dos temporadas espectaculares. Yo si me tuviera que quedar con una, me quedaba con la de Raúl en Marín, porque creo que ha sido la sorpresa del año y muy contento y orgulloso de estar junto a esos tres pedazos entrenadores. Fran, ahora te dejamos otra, Alba, venga. Fran. Venga, voy, que aquí hay mucho jaleo. Nada, yo no hable de tu abuela, que ya sabe que, bueno, si lo que has dicho tú antes, Dani, que dice la gente que somos muy de Alcorpo, pero bueno, somos de lo bueno. O sea, que yo, felicitable, y lo mismo que ha dicho Alba. O sea, la temporada que viene le vamos a exigir que esté aquí este lo he nominado. Se le ha podido entender un poco a Fran, porque, madre mía, yo lo estoy pasando mal, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Venga, yo te voy a preguntar antes de que vaya Dani. Ya que tienes prácticamente todas las plantillas renovadas, ¿ya estás pensando en la siguiente temporada o primero te vas a tomar unas vacaciones, un respiro, un no quiero saber nada de fútbol sala durante, no sé, una semana que puedas aguantar? O ya estás maquinando para la próxima. Supongo que, como todos los entrenadores, pues ya estamos dándole vueltas. Antes de acabar la temporada ya estabas pensando en planificar la siguiente, en nuevas jugadoras, en renovar la plantilla. Sí que es verdad que estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo y hemos renovado prácticamente a toda la plantilla. Hemos renovado, creo que hoy han salido las últimas renovaciones o ayer y son 12 las jugadoras que continúan, que prácticamente es todo el núcleo fuerte de este año que acaba y bueno, tendremos un par de sorpresas de nombres, de fichajes, que a ver si nos aportan un poquito más también al equipo para que de cara al año que viene hagamos un poco la misma temporada o parecida a esta. Yo te voy a preguntar por entrenadores. Tú has mencionado los otros tres nominados. Andrés Sanz, vale, decimos, tenía que estar, obviamente, es el entrenador del equipo que ha quedado campeón de liga. No lo ha hecho nada mal, me parece. Creo que ha hecho un buen papel con FUSI este año. Una burrada es lo que ha conseguido el equipo. Además, después de todos los fracasos o decepciones, vamos a decir, que luego el fracaso suena muy feo. Pero claro, si te das cuenta, los otros tres no sois equipos que estéis a principio de temporada nominados o entre los aspirantes a ganar los títulos. O sea, Roldán, vosotros, equipos que soleis estar en la parte alta, pero con los que se... Bueno, oye, que hagan un buen papel, ¿no? No se os suele exigir que estéis peleando por los títulos, llegando a finales, porque sabemos que eso está reservado para otros dos. Decía lo de Raúl, en Marín, igual, me parece que ha quedado la liga el octavo y sin embargo, pues eso, es un equipo recién ascendido. Yo lo que te voy a preguntar es un poco por ahí. ¿Es más fácil para un entrenador lucir, entiéndeme la palabra, su trabajo en un equipo como Alcorcón o como un Roldán, ¿no? Que permite jugar un poco más con la plantilla y hacer un poco lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, decías ahora, pues eso, meter a Laura en el ala y sacarla del cierre. Que en un equipo a lo mejor como un Pulse y un Burela donde las jugadoras tienen un rol muy claro y donde es muy difícil, ¿no? meterles otra idea distinta de juego. Bueno, puedo pensar que, a ver, sí, hay una parte en la que sí, hay otra en la que no. Evidentemente, siempre están nominados los entrenadores de los equipos que ganan. Es decir, Andrés siempre ha estado nominado todos los años. Julio, seguro que, no me acuerdo, pero seguro el año pasado también estaba entre los nominados. Al final, cuando tu equipo es ganador, suele verse el trabajo del entrenador y que sueles estar nominado. Es verdad que que puedes darle una identidad más tuya al equipo cuando no eres ese perfil de equipo. Evidentemente, yo creo que a día de hoy Alcorcón tiene una identidad más de entrenador que se puede ver y que a lo mejor eso es lo que te hace estar nominado, pero que evidentemente podría estar nominado cualquier entrenador de toda la liga porque además creo que hay muy muy buen nivel. Pero si me preguntas si es más fácil estar nominado siendo entrenador de Alcorcón o más grato es ya más fácil igual que puede que sea más fácil ganar cuando eres el entrenador de Burera o de Fuxi también. Pero digamos que tu trabajo diario es más grato en un equipo así. Si lo veiéramos que no existieran los títulos, si esto fuera una cosa de competir pero no hay campeones, sería más divertido ser entrenador de Alcorcón. A mí me gusta, si no, no sería más divertido. Pero que no solo en mi equipo, quiero decir, a mí, por ejemplo, el equipo que más me gusta cómo juega o cómo ha jugado durante muchos años o mucho tiempo es Móstoles y al final no está nunca en estas lindes de ganar una liga y por ejemplo mi equipo favorito de la liga si tuviera que elegir un equipo favorito es Roldán. Creo que tiene mucho mérito lo que hace con gente de la casa, bueno, más que de la casa de Murcia, de la zona, de que no tienen grandes estrellas o parece que no tienen grandes estrellas y tienen un conjunto cojonudo, tienen un equipo que van todas a una, a mí ese perfil de equipo me gusta. No sabría cómo sería entrenar a Burela, a Fusi o a un grande. Nunca se sabe el día de mañana si pasará, pero a día de hoy estoy muy cómodo en este perfil de equipo, la verdad. Queríamos solo felicitarte por el premio, o sea, darte la enhorabuena también por la temporada que al final eso es lo que de verdad, ahora ya sin bromas, es lo que os recompensa a vosotros y que tengas un buen verano, que descanses, que creo que os falta para hacer y mucha suerte para lo que venga luego. Muchas gracias a vosotros en particular y a todos los que han votado que al final es algo que hace mucha ilusión y que fomenta mucho el fútbol de sala femenino y que nos hace mucha falta. Bueno, y ahora y así ya queda el último premio, el premio gordo, mejor jugadora de la temporada 2021-2022, sexta clasificada Patrick Chamorro, yo ya os dije, me parecía que bueno, no habrá sido la mejor temporada de su vida porque si no probablemente hubiera seguido otro año más, pero bueno, a título como homenaje me parecía bien meterla. Quinta clasificada, María Sanz, que vamos a decir, que ya hemos dicho ya. Cuarta, pues mira, vuelve a salir Emily Marcondes, o sea que a lo mejor no ha estado, lo que pasa que como decimos, la exigíamos lo del año pasado. Tercera, Clau, de Alcolcón, no sé si quiere decir algo más, ya lo llevamos a hablar otra vez, obviamente. Segunda clasificada, cuidado, que se ha quedado fuera del quinteto, pero ha estado a punto de llevarse el premio Peque de Burela con 280 votos y primera, venga, primera, redoble de tambor, Anita Luján, 298 votos para la capitana de Pursi de la selección, esa que ha levantado el trofeo recientemente de la Eurocopa, Anita Luján, mejor jugadora de la temporada. ¿Hace falta decir algo? ¿Hace falta decir algo? Simplemente decir Anita Luján, ya está. Ya está, ya está. Anita, haz lo que quieras. Es que no hay mucho más que decir. Contra temporada más, es que otra temporada más. Es que ha llevado a Pursi, ha sido la líder del equipo, o sea, por supuesto, los goles de María, el liderazgo de Ari, las paradas de Marta, podemos decir, todas han estado muy bien porque no ganan la liga con una sola jugadora, pero es que al final la que brilla por encima de todo siempre es ella. Sí, siempre. Y es la que te pide el balón, o sea, siempre te pide el balón. Y se ha visto en los momentos de la final. Merecidísimo. Y a todo esto, si alguien se pregunta cómo es posible que Pegue se quede fuera del quinteto y salga como segunda mejor jugadora, bueno, sencillamente es que en el quinteto había muchas más opciones en el ala. Claro. O sea, de hecho, os digo a vosotros y a todo el mundo, Klau ha sacado dos votos de diferencia entre mejor ala y mejor jugadora. O sea, la gente que la ha votado tenía claro que para ellos era la mejor. En el caso de Peque estaba más repartido. Como jugadores les gustaba más, pero luego a la hora de elegir ala han tomado otras opciones. Es lo que he dicho yo antes. Peque le ha penalizado todos los problemas que ha tenido esta temporada. Si no está en el podio, seguro. Pues nada, chicos, oye, que ya lo tenemos montado. Vamos a reemplazarlo rápidamente. Jugadora de relación, Eva González de Torcal, mejor sexta jugadora, Laura Sánchez de Alcorcón, jugadora más mejorada, Irene Córdoba de Futsi. El quinteto, ideal, Cristina Silene, Anita Luján, Clau López, Irene Córdoba, entrenador, Piru, y mejor jugadora, Anita Luján, como acabábamos de escuchar. Así que nada, ahí quedan los premios. Enhorabuena a todas las que se han llevado los premios, las que han salido nominadas, y a los mil y pico que han participado, a las mil y pico que han participado, por hacer que al final esta votación sea lo más justa posible. Cuanto más votos mejor, lo llevábamos diciendo, desde que nominamos hace más de un mes. Y el pueblo ha hablado, chicos, estas son las mejores jugadoras. No sé si queréis decir algo más, o damos por cerrada la temporada. Que vamos por el segundo premio, Full Salcones. Claro, y cada vez más gente vota y entra y participa. Y ahora la tercera edición, vamos a tener ya que hacer una gala, vamos a tener que contratar un teatro. ¿Cómo tenemos que hacer? Me parece bien. Yo me encargo de llevar la gala. Lo veo claro. El pueblo ha hablado, el pueblo es sabio, y ya está. Nos podemos ir de vacaciones. Y lo mejor de todo, si a la gente no le gustan las premios, le da la culpa del pueblo, que es el que vota. Nosotros no le damos las manos, oiga. No quería decirlo, pero... Está feísimo. Está feísimo esto que acabo de hacer. Nada, muchísimas gracias a la gente por votar. Y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Fran, disfruta del verano. Sí, total. Pero si va todo el año de verano. ¿Qué mierda de tal? Fran no baja de 23, 24 grados. Alba, tú no lo vas a ver ni en agosto. Eso es terrible. No, 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 qué va. Estoy deseando ir más España a no ser, y encima voy al norte, así que catar el sol y la buena temperatura, no sé. Es que lo vas pidiendo. Bueno, chicos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta temporada. Seguiremos hablando, pero ya extraoficialmente por aquí nos despedimos hasta septiembre. Portaros bien y disfrutad del veranito. Sí, volveré menos tiempo, lo prometo. Y gracias por aguantarnos, sobre todo a Fran. Sí, no ha sido fácil. Prometo que este verano voy a hacer una meditación para volver menos hate. O sea, más tranquilo. No se lo cree nadie, pero venga. En dos meses nos escuchamos. A ver qué ha pasado. Cuidaros.